¡Suscríbete al canal! La cosa más bella del mundo Cosa más bella que tú Oye, también estamos aquí con Iresito Que está decidiendo entre trabajo sexual, diseño capilar Y por supuesto también la guaguita más bella del universo Chao, chile También activista de memoria transmasculina, ¿verdad? Sí Muy bien, bueno ¿Vamos a partir este capítulo con un saludo o qué? Chao, chile, mira Ya no le queda No le queda Porque ustedes saben que el tránsito lento se bebe Salud para ustedes, mis Saludcita Mi gente del Black Mirror Que ahora toda la gente me dice Ay, Black Mirror, Black Mirror Como salió la nueva temporada, entienden la referencia Increíble Antes siempre me escribían ¿Por qué gente del Black Mirror? ¿Quién es la gente del Black Mirror? ¿Qué es un Black Mirror? Ustedes, los de la pantalla feo, Julián Entérense Oye, bueno, chiques de tránsito lento De nuestro podcast, escucha Ya no sé cómo se dice ahora esto Televidente Gente porfeada Auditores Gente sola Que escucha podcast Personas con platos que lavar Personas con platos que lavar Ropa que hacer Le quiero dar la bienvenida a este capítulo especial de transmasculinidad Chao, chile Porque tenía que pasar Ya basta Ya basta Y quiero partir comenzando esta entrevista, pregunta, conversación Preguntándoles cómo están esta semana ¿Cómo parte este día martes, querido Jota? Yo bien, hasta hoy día no tuve que ir al café Así que por lo menos no tengo que ver tanta gente ¿Dónde estoy trabajando? En una cafetería que queda en Santo Domingo con Miras Flores Que se llama Triciclo Mira, sé interesante Tu barista local Tu barista local No solo te hace escritura No solo te hace llorar No solo te hace reír con su escritura Sí, igual de repente no quiero ver tanta gente Así que los días que no tengo que ir al café La paso re bien Hoy día me fui a hacer exámenes en la mañana Después me fui a entrenar Comí y me vine para acá Mira, un día productivo Un día productivo Sí Sí, ¿y tú, Iresito? ¿Cómo lo pasaste hoy? Vamos por esas clases Tiene que ir a clases, pobrecita Tiene que ir a clases Mi hueveta Hoy día me dediqué a ignorar mi pizarra que está al frente de mi cama con todas mis quehaceres detallados Me encanta Escribirlo para ignorarlo Para ignorarlo, por supuesto Para sentirme culpable cuando lo ignoro Expectativas Sí, ante todo No, hoy día me dediqué a fumar marihuana A ordenar mi casa Hice una sesión de BDSM Ah, mamá Me hice el pelo dos veces ¿Dos veces porque desconfiaste? Sí, por supuesto Porque si no es perfecto no lo quiero No, mentira Y después vine y me comí un papapleto Oh, yo estuve en ese momento En ese momento hermoso De vida, Iresito comiéndose un papapleto Escondido Igual tuve un día productivo Un día, lo di todo Dejé a un caballero que no conozco en mi casa armando un mueble Porque soy una Soy una ¿Cómo se me pasó? ¿Qué es lo contrario al fracaso? Soy una ¿Exitosa? Soy una exitosa mujer No sé armar mis muebles Así que me tengo que pagar un caballero Que no conozco Pero mi mamá me decía Es un churrazo Y yo como que me arreglé Y de repente yo un caballero Y yo como ¿Tá mi mamá? Bueno, ¿por qué confía en ella? ¿Por qué confía en ella? Pues menos me hubiese bañado Es verdad No, pero bien Fue un día muy productivo Oigan chiques Quiero partir Presentándonos un poquito Quiero presentarnos un poquito Contarle a la gente Cómo nos conocimos Porque yo les conocí en distintas instancias Primero conocí a Irecito Sí Y esto ya Como ya pasaron como dos años No, un año Un año y medio Fue en el verano pasado Sí En el verano del 2022 Hace como tres semestres Sí, como tres semestres Esto ocurrió Y esto tiene un nexo Con el segundo capítulo de Tránsito Lento Cuando entrevistamos al colectivo Arterótico Ah, yo escuché ese capítulo Sí, porque yo conocí a Irecito Cuando estábamos como protestando Dejando un poco la cagada Sí Cuando se pintaba este muro de los deseos Esta como convocatoria Que ha hecho el mapa LGTBI Santiago Sí Donde era una instancia muy hermosa Donde la comunidad se tomaba las calles Estaba tu colectiva En memorias masculinas Estaba mi amigo Amaru Que le mandamos un besito también Estaba Izonauta igual Estaba Izonauta Estaba Teletigre Si no me equivoco Sí Había harta gente Y estábamos todas las colas Y las maricas Escuchando Yo estaba poseída por mis niñas Las Calilas Sí, sí Yo también te vi ese día De verdad que está ahí poseída Era como la Yo no fui a pintar ni una hueá Pero estaba animando Como Sí Necesario Es necesario El apoyo moral Estuvo Es que era Siempre es un poquito Complicado a veces El ejercicio De tomarse el espacio público Cuando una es como disidente Cuando digamos Que el espacio público No está tan acostumbrado A verla una Parece Parece No, pues de hecho Ese fue el atado Que estábamos pintando Y además Yo estaba en tetas Y como que pasó Pasó una señora nefasta Una señora Con un autísimo enorme Diciendo Alguien pese a los niños Sí Como que Me acuerdo que hizo un escándalo Paró Porque Pudo haber seguido de largo ¿No? Iba a haber dicho Ay Estas joven tú Que se yo Estos comunistas Y que se inventan Claro Que se yo Hi Hitler La guay que sea Pero La vieja culiada Wean paró el auto Tenía Estaba con tiempo Tenía ganas de pelearla Wean Y éramos caleta Y ¿Qué nos dijeron? Apareció Y empezamos Así como Terminamos peleando Con la vieja La mandamos a su casa Arriba del auto Y yo la mandé A que se tomara un temazzo Sí Porque se crea Se crea muy cuica Y estábamos En San Borja No mami Bájate del poni Ándate al golf Y decía que era su patio Ella decía Esta mi casa Mi casa Que para actuar Bueno yo después pregunté Por eso Yo llegué como Media hora después Fui a dejar la escalera Ese día Fui temprano A dejarle una escalera Sí, sí me acuerdo Después me fui Cuando volví Fue como ¿Qué onda cagada? ¿Qué onda cagada? Y yo sí Cuéntamelo todo Y me acuerdo que Alguien dijo Que era como Una vecina Conocida por ser Pacha Del partido republicano Del barrio Así como Que ya habían tenido Problemas con ella antes Y que había dado Como unos testimonios Falsos Respecto a unos Como que había dicho Que unos cabros Habían hecho algo Que no habían hecho Y eso se había hecho Famoso y había Como salido en las noticias Unos cabros Me mandaron a tomar Un temacha Te imaginas La wea real Pintaron un poto Pintaron un poto Y había un pene Y no estaba con una vagina No, si el pene Yo creo que les daba lo mismo Están súper acostumbrados A ver pene en la vía pública Fueron las tetas Fue la vulva Yo creo La concha La gente es conchafóbica Bueno, igual Ese día Habíamos una Una champurria De identidades También Alto charquicana No binario Gente fluida Chama espirina Todas Estábamos Todas Y claro Fue re intenso Y yo grabé todo La señora de la historia Aquí Una persona Violentando Nos Tú grabaste Yo grabé una historia Me acuerdo Gritándole a la vieja ¿Cómo se te ocurre Estás violentando Una corporalidad trans Y la wea Y todo por las pechugas Como que la teta Tuviera que ser murciélaga Se inventó Igual Como que se sintió Súper ofendida Por la teta Y Y tenía las tetas Tatuadas Francamente También Bájale señora No se vea Ni un pezoncito Es como censurado Vivo censurado Pasa el filtro de Instagram No tiene que censurar Sus fotos Le vamos a pasar ahí Unos Unos lentes De 360 De pixel De pixel Te cachai Y no me pagó Eso me parece pésimo Que me vea las tetas Gratis Y más encima Se quejó Por una patrulla Se quejó Se quejó De más Estuvo icónico Ese momento Sí Es una bonita resistencia Respecto a A esa instancia De que se tuvo que pintar Varias veces el muro Dos veces la censuraron Y ya después Parecía hueveo Porque como que Todos los murales Sufrieron algún ataque Que sabíamos que iba a pasar Sí Era evidente que iba a pasar Pero igual Siento que hay Como Que hacer un hincapié En que Por ejemplo Le dieron un montón De color Porque habían Penes En el muro Claro Pero la respuesta Fue rayar penes Sobre caras De niñas trans Sobre Mujeres Mapuches Sobre corporalidades Marronas Dibujar Como símbolos De odio Sobre todos Nosotres Y la primera vez Que hicieron eso El mural De transmasculinidades No lo tocaron Verdad Fue el único Que nos rayaron Y yo creo que es porque Ni siquiera sabían Lo que es un transmasculino Sí, no entendían Vieron una pared con hueón Y dijeron Ah, ya está bien Bueno Qué rabia De eso se trata un poco Este capítulo Porque sabemos Veníamos conversando De antes Que la visibilidad De las identidades Extra masculinas Es escasa Es escasa No inexistente Y aquí hay resistencias Hay resistencias Y como hablábamos Había Porque a Jota Le conocí en el recital De la Claudia Rodríguez Allá en Barrio Italia Sí Sí De No quiero morir tan sola ¿Guerpos para odiar? ¿Cómo se llama? Poesía Para no morir tan sola Para no morir tan sola Bueno, es que ese fue Fue su último Escrito Su último texto Pero creo que se llama Poesía travesti Poesía trans Algo así Sí Se llama Poesía travesti Y tenía Creo que otro título Que era como Que hablamos las travestis O algo así Te acordás que era como Una pregunta Yo estaba cagada de miedo Ese día Porque les decía Que La Claudia es toda Maravillosa Toda inteligente Lúcida Y yo ahí Chupampoto Qué rabia Necesario chuparpoto Estaba de rojo Super necesario Estaba de rojo Estuvo bonito Ahí participaste tú Participé yo Participó la Magda también Sí Y estuvo bien bonito Yo Me emocioné Yo igual Estaba como tomando chela Y llorando Sí Es que son Hace poco me junté a tomar once Con la Claudia y la Magda Hola hueonas Buenas pa' fumar Con che tu madre hueón Se fueron de mi casa A las dos de la mañana Y llegaron temprano Como a las siete Casas se han visto Uy hueona No dejamos titiré con cabeza Pero bien Bien Oigan chiques Ya que estamos aquí Hablando del queso Del queso del asunto Poco vegano Mi comentario Quería preguntarles ¿Cómo han estado Los proyectos artísticos De este año? ¿Cómo va? ¿Cómo va el arte? Antes de que nos vayamos A temáticas más personales Fértil Fértil ¿Ha estado fértil? Sí En lo personal O sea Desde Como que tuve una iluminación Eso me pasó Como que Hubo un momento En el que me miré Y dije Oye Me estoy perdiendo Pero yo soy súper joven Y he logrado Weas bacán Estoy haciendo Como que Me pasa que Me cuesta Vincularme con el éxito Porque en todos Los libros En las películas O en El éxito así Claro En el éxito Como que el éxito No es para Personas como yo Claro No es para personas Pobres Sudacas Trans No hormonadas Como Sin Sin Como No No es algo que Se vea O sea como Popular Entonces me pasó Que Me di cuenta De que yo estaba Esperando llegar Al éxito Cuando ya Estaba en eso Cuando ya estaba Cuando ya estaba En el éxito Me impactó un brillo Sí Como que dije Oye Pero si Como que me di cuenta De que efectivamente Había logrado construir Una red De Afectos Y personas Que me inspiran Muy Nutritiva Y eso me ha permitido Como Poder decir Quiero esto Y lograrlo Y Me di cuenta De que podía hacer eso Como podía decir Me encantaría Ver un video Que tenga esta música De fondo Y que tenga estos colores Y estos cuerpos Y que narre Esto que me parece importante Y estoy seguro De que todo lo que lo Quiera hacer Puedo lograrlo Porque la gente Que me rodea Es gente muy creativa Con mucha voluntad Y yo tengo Esa creatividad Esa voluntad Básicamente Te sientes como Una canción de Digimon En este momento Totalmente Como Si tú lo deseas Puedes volar Sí, tal cual Oye, es que hace poco Fue un concierto de Digimon Entonces estoy muy en esa Oye, qué bacana ¿Cómo puede necesitar eso? Un momento hermoso Puro niños de 30 años Increíble Todo lo que uno necesita Sí, fue heavy Y es real O sea, de hecho Yo siento que Todas las Todas las identidades trans Que no estamos En el anonimato Que estamos activando Ya sea desde Alguna organización Desde un quehacer artístico O desde nuestro día a día También Estamos generando Estamos como Alcanzando un éxito Por decirlo así El éxito De existir Por último Y de estar ahí Como siendo Como resistencia Porque hoy día Igual es como Que el éxito Es un gran tema ¿No? Es como Hay dos Es como una Como siempre Tan aburrida la sociedad Todo binario Como éxito Fracaso La una o la otra La una o la otra Pero como que hoy día Yo siento que Algo que se ha vuelto Más amable en la comunidad Es que avanzamos En manada ¿No? Como Si le va bien a una Nos va bien a todas Sí Y también Me imagino que Hay una historia interesante Detrás de lo que es Memoria transmasculina ¿Hace cuánto que existe Memoria transmasculina? Memoria transmasculina Existe hace como Tres años Tres años Dos mil Como en la pandemia Veinte Dos mil diecinueve Sí Dos mil veinte Dos mil diecinueve Eso partió con Yadriel Yadriel Maricont Como que se Dio cuenta De que No estábamos En los archivos De que no estábamos En la historia De que no Se nos nombraba De que no Se nos posicionaba Ni siquiera se les imaginaba Yo creo Como que antes Estábamos Con IRE Comprando el papapleto Y haciendo una conversación Muy elevada Para ese momento Por supuesto Por supuesto Todo Chile Ahí al lado La Freya Ahora como Debatiendo Sobre la existencia trans Y hablábamos De que es heavy Porque en general Como que cuando la gente Para empezar Tú le decís trans O sea Piensa en Daniela Vega Probablemente ¿No? Sí Después tú le decís travesti Y se imagina el tiro Como claro Bueno Como por ahí RuPaul la botota Bueno a veces Hay una hueá Muy equivoca Pero yo creo Que cuesta que la gente Piensa en un hombre trans Un chico trans Un chique trans Masculino ¿Cachai? Como que siempre Es como La travesti Con taco Con un vestido Con un vestido estupendo Con un peinado Espamparante Con el pelo rojado Y eso deja espacio A muchos mitos Que hay alrededor ¿Mitos? Una montonada De cuestiones Que de repente Se asumen De por cómo Nos vemos O por cómo Nos movemos Y también Y también hay caletas De cabres Que prefieren Por lo mismo Quizás como El anonimato Porque también La violencia Es súper grande ¿Cachai? O sea Yo creo que Todas las personas Trans Sufrimos una gran Angustia Con el tema De hacernos visibles Dentro de nuestra transición Porque Nos expone a violencias Como yo le contaba Y después Un poco de mi historia Que había transicionado A los 11 Como el 2003 4 Y que eso había provocado Que estuviera Que estar Ahí como calladita Como muchos años Porque Era súper chica Me operó a las 14 Entonces como que No Era muy ilegal Todo Y no existía El orgullo trans Tampoco Era como Todo lo contrario Era como que Era como un problema Era como algo Que tenía que ocultar No sé Como una doble vida Una hueá así El pasado El pasado Y hablábamos con IREPOS De nuestros nombres muertos Porque empezamos a hablar De los nombres Y me preguntó Si mi nombre Mi nombre es real Que no es Flor de Poto Es Emma Emita Como decía En mi cuenta No tenía relación Con mi nombre muerto Y era como Empezamos a hablar Un poco como De los devenires Del transicionar Y todo esto Y también de las diferencias Como Con las transmasculinas Pues yo tengo Harto de amigos Transmasculinos Todos han tomado Como rumbos distintos Algunos hormonas Otros no Algunos mastectomías Otros no Algunos Con parejas chicos Otros no Con las mujeres Así Es todo un hueveo Y yo siento que igual Es importante Hablar de lo diferente Que puede llegar a ser La experiencia transmasculina Porque igual Yo siento que le molesta Un poquito más A la sociedad Un cuerpo Un cuerpo que nació Un cuerpo que nació mujer Por decirlo así O feminizado Que ya no se dice Nació mujer Con vulva Claro Con vulva Asignado femenino En algún momento Como que Decía como romper Con esa norma Y decía también Acceder a un poder Masculino ¿No? Porque el poder Es de los hombres Claro Es que también Existe un tema Con la transmisandría Que yo siento Que es algo Que es importante Nombrar Que es el odio Dirigido particularmente A las personas Transmasculinas Porque Nos hacen responsables Del daño histórico Que han ejercido Los hombres heterocis Y se asocia Y que ya no hay víctima Porque tú ya no eres Esa mujer que quiere ser Violentada O que está ahí Para ser violentada Tú ya te despojaste De todo eso femenino Claro Pero como el miedo Al no sé Pues cambiarte de ropa En un gimnasio Y que se den cuenta Que no tenís pico Es real Como Boys Don't Cry Claro Boys Don't Cry Esa película Son un montón de escenas Como que De repente las personas Piensan que es como No sé Como que tú Consumiste hormona Un tiempo En mi caso Te operaste Te sacaste las tetas Y como que ahora Tu vida es básicamente Una delicia Como todo pasa Vamos a ganar más plata Porque soy hombre Pero es una locura O sea Como que Yo también creo Que es muy importante Darle espacio A la diversidad Que existe Y también a las experiencias Puntuales Como desde que vaya a un baño Que solamente tiene urinarios Yo me hago lavar O sea lavar manos ¿Cachai? Como en bares Porque no podía entrar Al baño de mujeres Porque te echan Porque el baño de hombres Es un asco Es un asco Primero es un asco Y segundo Hay caleta de veces Que tienen como Un peligro Y hay caleta de veces Que tienen la Para los baños Propiamente tal Cerrados ¿Cachai? Como para que los hueones No caguen en el baño Lo cierran con candado Y solamente Dejan los urinarios Y yo no Como que no Yo no puedo Me dar en un urinario Me estáis hueando Como no Tendría que andar Con una prótesis Que muy rara vez Ocupo Entonces El conito El conito Hay conitos Hay unas cosas Que se llaman Packer Que son como De silicona Entonces Como que Tú podéis Mear con eso Y lo laváis Sí, silicona de magica Distintas cosas Pero eso también Depende de cómo Te sientas Pero no es un espacio Seguro para nada El Mira Vamos a hacer un refill 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 Ir e ir Mira Nos pasa Nuestro auspiciador Nuestro nuevo auspiciador De pronto nos vamos A oficializar Ah, no se ven cámaras No vamos a decir Qué parte con Santa Fuck Pésimo, pésimo Chucha Oh no Oh por Dios No, pero sí Es heavy Es heavy Como que Siendo muy honesta Creo que cuando Partí este proceso De transicionar Ni siquiera pensaba En los transmasculinos Como Cuando Partí en esto Me sentía Casi como Sola en el mundo Como esto no Y después Como que en un momento Me pasó Con Amaru De hecho Que yo con Amaru Lo conocí Antes de transicionar Pero Pero Perrita Pero Perrita A todas luces O sea Como que ya basta Más fuerte Se muere Y Vivimos juntes En un tiempo Donde yo estaba Donde yo estaba Enclosetada Pero era muy fuerte Era como Secretos voces Como Es chance O no es chance No sabemos No sabemos Pero son lo máximo Los secretos voces Amo Sí O sea Como que yo creo Que también tiene que ver Con una weá Como mea Juan Gabriel Como lo que No se pregunta No nos preguntemos Weá entre nosotres Pero en algún momento Me quebré Con Amaru Porque veía su transición Veía su dolor Veía como Porque es como Una espinilla Culial transicional ¿No? Es como una weá Que te sale Y te decís ¿Qué? ¿Qué es esto? Y de repente Como que Ay te duele Y es como Puta la weá ¿Qué hago Para que me deje de doler? Y está ahí Ahí Eterna 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 Y claro No la Puedes taparla Pero no puedes sacarla Pero no puedes sacarla ¿Cachai? Una espinilla ciega Una espinilla Cieguísima Y por fia Ciega y drag queen Y Como que en un momento Claro Pues como que Me empecé a conectar Con la experiencia De la transmasculinidad A través de un poco De Amaru Y me di cuenta De otros desafíos Pues como Claro El tema del cis-passing Como El tema de Hormonarse Te ayuda A tener un cis-passing Que es una fantasía Una ficción Y una trampa O sea De partida No todo el mundo Lo quiere Como hay cabres Que empiezan No sé Pues procesos hormonales Para ir descubriendo Cómo funciona su cuerpo Y les crece barba No sé En un mes Y eso les genera Una depresión enorme Porque no cachan Cómo llevar eso En su cuerpo O quizás Ni siquiera lo querían Entonces Como que también Yo creo que Hay algo que De repente Es bien incómodo Y es que Cuando tú estás Consumiendo hormonas De repente La gente Como que Primero Comenta mucho más Sobre tu cuerpo Que antes O sea De partida Muy patúes Un montón de comentarios Wean Completamente innecesarios Y también empiezan A asumir cosas Cachai Y también pasa Entre nosotros Como decir Oye Que bacán Te está creciendo Pelo ahí Pero tú En verdad No sabés Si es que Esa persona Realmente Quiere Que le crezca Pelo ahí Es que Vi el tema Es que vi el tema De la hormona Hablaba con Irene Como de De que Un efecto distinto Entre transmasculinidad Y transfeminidad Es como El tema De las hormonas Cachai Como Puede parecer Un poco más sencillo Masculinizar Un cuerpo Por decirlo así Es un montón Pero yo creo Que cualquier cuerpo Que Que se someta Al estrés De hormonarse Es un estrés Es un montón Es un montón Porque igual Te ponía a pensar Y si me queda Alguna cagada Que igual estará Pasando por dentro Como me refiero Que onda Mis hormonas Como quedará la cagada Me sale algún cáncer Un tumor Los cambios de ánimo Y bueno Por eso hablo De las diferencias Porque en el caso De las transfemeninas Yo que soy bien porra Para la prima Kim Te lo voy a decir Porra para la prima Kim Porra Porque ya muchos años Que va a pasar No va a crecer La pichula tampoco Porque igual No me topes mal La pastilla Efecto secundario Uy una tula Una tula Puta la hueá No No va a pasar Entonces Pasa que El estrógeno Te pone constantemente sensible Te pone constantemente En un lugar muy vulnerable Es como tener una regla Que nunca baja Es terrible ¿Cachai? Y por otro lado Veo como la testo Pone caliente a mi amigo Nos pone agresivos Buenos para comer Así como Igual depende Porque por ejemplo Creo que ahí También está Esta hueá De que la hormona No pega igual En todos los cuerpos Obvio Depende mucho De como No sé De caleta hueá Primero de como Funciona tu útero Como que a mi me pasó Que yo Cuando empecé A consumir texto Empecé A como Conseguirme sobres De una hueá Que se llamaba Actizer T Que eran dosis Muy bajas De texto Y esas me las ponía Todos los días Dos veces al día En la mañana Y en la noche Y yo no cachaba Que hueá estaba haciendo Como que solamente Estaba inventando ¿Cómo llegaste a eso? Porque de partida Caché que estaba El texto gel Y dije como Esto se ve como Una buena idea Pamela Díaz lo ocupa ¿Por qué yo no? Qué tomada No, yo dije como Bueno Es que me pasó Que hice toda la hueá Como de ir Y yo fui a la OTD Cuando Porque primero Me costó mucho Cachar que Era una posibilidad Transicionar para mí Como que yo también Tenía esta noción De que Todas las personas Trans eran transfemeninas Y no cumplía Con mi historia Entonces yo dije como Soy una camiona De siempre Caché Y como siempre He habitado La masculinidad Y de a poco Como que me lo fui Permitiendo cada vez más Como al pasar Un proceso Justo previo A mi transición De como una Hiperfeminización Brutal Y Casos se han visto Bueno Casos se han visto Es como que una Quiere quemar El último cartucho Para saber Será A ver Voy a intentarlo Igual Me voy a asegurar Me voy a asegurar Por si acaso Que Dios sabe Que lo intenté Sí Yo lo intenté Con todo Alguna vez me sentí Con las piernas abiertas Lo intenté Ocupé Sosten con lencería Vale Lo hice No funcionó Copa D Oye pero yo Soy un winter Con colales Toda la Toda Yo Desde que tengo Memoria Que me fajo las tetas Me pongo colales Pero yo igual Ocupo colales Caché Como que es mentira Que los trans masculinos Todo el mundo Ocupa boxer Caché Como no A mi eso Eso me pasó Me pasó que me Me costó Entender Mi identidad Bueno Que en este momento Te costó entender Que no tenía que imitar A un hombre cis Sí Y también me costó Entender que no tenía Que imitar A otras personas trans Claro Que tu transición Era tu transición Sí Me costó entender Como por ejemplo Que yo me sienta Lesbiana No es excluyente De que yo sea Una masculinidad Eso fue como Un Como yo me En este presente Me identifico Como trabo sáfico Porque Amo Es lo que soy Pero También me identifico Como trans Marica También me identifiqué Como queer Como género fluido Pero Como que Me pasa que No tengo esta historia Como de Siempre fui Muy masculina Más masculina Que las otras niñas Y No me podían No me podían Poner una falda Y jamás me gustaron Los hombres Como O tampoco No es tan blanco Y negro la hueá No Como que A mi No sé Como Yo tuve Pololos Cachai Como Me Me daban caleta de nervios Las mujeres Como que siempre me gustaron tanto Que me daba miedo Como Intentar coqueteármelas Cachai Me volvía como Susumiso Yo Yo era esa hueona Que se levantaba a las seis y media de la mañana Para ir a la casa de su amiga Hacer el desayuno Y despertarla Para llevarla al colegio Y Solo hacer eso Cachai Como Yo era el latomoyo de la hueá Sí Yo era el latomoyo de la hueá Entonces como Sakura También fui como Hiperfem Tuve pololo Me embaracé Pasaron tantas cosas Entonces llegó un momento En el que yo dije Como Parece Parece que soy lesbiano Parece que Como Me gusta tener como Pico Pero no me gustaría Tenerlo siempre Como me gusta que sea una prótesis Me gusta tener tetas No me gusta que Para la gente Eso significa que soy Una mujer Entonces en vez de sacármelas Me las tatué En vez de inyectarme Névido O ponerme testogel Me hormonó con plantas Fito 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 Hormonación Fito Hormonación Desarrollando un estudio ahí Entonces claro Como que siento que me fui En la de Entender que Nosotros solemos pensar Que los caminos son Una línea recta Y en realidad Como Tení un círculo De posibilidades Hay diagonales Hay verticales Hay horizontales Hay muchos lugares A donde te podés ir Y también podés No irte a ninguna parte Y quedarte A observar Y podés ir y volver También O sea como que bueno Que no somos Una línea recta Que bueno igual O sea y hay cosas Que agradezco De ser trans Muchas cosas O sea yo sé que Como todes Yo creo que todas las identidades Tenemos problemas Issues Como Yo siempre me consideraba Una persona muy puente Como que siempre soy Como entre lo femenino Y lo masculino Tengo mucho como Esto de juntarme Con mucha gente Sí Sí tener a mí Que es trans Como ser un puente No estar tan encerrada Como en un lugar Y me parece muy interesante Como la reflexión Que hace ir Que en algún momento En este viaje Que es transitar Que una parte igual Como muy Como jugando Un poco Como poner Como la piñata Como palos en falso Para todos lados Como ya Soy mujer Ahora voy a ocupar Puros tacos Toda mi vida Pelo largo Nunca más me saqué De la falda Me voy a comer Puro hombre Que deben pensar La alimenticia Casos se han visto Casos se han visto Oye pero no Como que es bacán Cuando en un momento Decís pero ¿Y por qué tengo que ser Si ya no fui? Yo me vi del otro lado Como poniéndome pantalones Y criando hijos Que no eran míos Como Heavy 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 Y aparte también Hay cosas que Me parece importante Como recordar Que es como La sexualidad dinámica La identidad de género Dinámica Y A mí me encantan Como estos neologismos Que van Me encanta que la comunidad Siempre siga creciendo Que paseamos De la L Y que terminamos Ya en una más ¿Cachai? Que ya Constantemente La identidad está mutando Que lo trans Va a ser parte De la historia También en algún momento Pero Me parece importante Recordar Que ante todo Una es un ser vivo Como que ante todo Una es personas Ante todo Una es parte De este planeta Y es parte Del universo ¿Cachai? Como algo que hablábamos Con la Claudia Rodríguez Que yo le tengo Mucho respeto Porque es una voz Experimentada Dentro de lo trans Me parece Me parecía Importante Que ella también Está en un proceso En donde también Se sitúa Como parte Del universo No estando En una isla Como de un dolor Así como tan Fuera de todo Porque a veces Me pasaba Con lo trans En mi experiencia Personal Que sentía Que todo era Tan distinto Tan difícil Que era como Puta la hueá Como nunca me voy a Sentir normal Y ahí después Tú entendís Que también La palabra normal No tiene ningún sentido Es como decía La Mara Rita Como si me compara Siempre pierdo Me encanta ese texto Como no Hoy un besito Para la Mara Rita Que nos debe estar ahí Escuchando Yo tengo Muchas fotos De ella En mi pieza Porque me regalaron El poemario Mearte Cuando se estrenó Increíble ese poemario Increíble Me sentí muy honrada Que me lo regalaran Porque yo venía saliendo De una situación Muy cisgénero Muy de mierda Como que Había salido del closet En pandemia Y me había vuelto a enclosetar Por una Parejo Carencia afectiva Por supuesto Porque uno es de eso A uno le dan un poco de cariño Y uno se queda todos los días Ha sucedido Ha sucedido Casos se han visto Casos se han visto Y el otro Se desmaya No, no Después del aborto Ya está Ya basta Pero sí Como que fue un gesto Súper lindo Porque termino con el chongo Vuelvo a mi origen O sea Básicamente La casa de mis papitas Y me regalan Este poemario Y participo Como del live Y dije Wean Ahí está Todo lo como que Que tanto me lastimaba ¿No? Sí Una vez la Claudia Me dijo Porque yo a la Claudia Le conté que era trans En el 2011 Ay Había pasado un montón Ella sabía Que yo estaba ahí Calladita Y la amiga Súper pesada Con el resto del mundo Pero con una Aguantó Aguantó Me esperó Respetó mis procesos Y una vez me decía Ella Ya Pero a qué le tenéis miedo A qué le tenéis miedo Ñañi Sí Porque igual Yo decía Y en realidad A qué le tengo miedo Como que ¿Quién Me pierdo? Estos weones Que me hacen daño Igual Sí Hay mucho A que te metes Yo creo que ahí Por ejemplo A mí me ayudó mucho Silva Levinia A mí me ayudó mucho Hacerme de gente ¿Cachai? Como conocer a otras personas trans Y ir Encontrar tu parroquia No se me aleje del micrófono Es que Vivir en un mundo cisgénero Y solamente tener amistades cisgénero Para una persona trans Manta isla Pero así Es como ser migrante Tener por amigos chilenos No sé Es como Nunca me ha pasado A mí sí A mí me pasó Que yo transité en público Ya Yo llegué a trinchera Como una persona No binaria Queer Fleta Porque ante todo Porque ante todo Fleta Porque ante todo Fleta Yo soy duro Del lesbianismo Ya Sí Y bueno Yo estaba en esta situación Y en trinchera Conocí a otro A ver En trinchera Conocí a un transmasculino Y fue entonces Cuando el pequeño Iri del pasado Dijo Soy Ah Soy Sí, soy Y después de ese transmasculino Me friquié Y me puse A buscar Transmasculinos En el pasado Porque me llegaba mucho Este comentario De que es algo nuevo De que Es como de moda Que es algo que la gente Se inventa No sé qué Y yo decía Ya, pero me estás hueviando Que hay textos De cómo la transfeminidad Ha sido una identidad cultural Ancestral Histórica Y que yo Porque tengo conchas No tengo ancestros Me estáis hueviando Los culiados Que Barça Siempre es igual Entonces dije Como no Basta Y en ese camino Me encontré Con memoria transmasculina Me fui a Egipto Me fui a 1800 A la Melio Roble Me fui en todas las ramas Me hice un ñoño De la transmasculinidad Y me di cuenta De que Sí pertenecía a ese lugar Más A mí nunca me tomó La idea De ser El parejo De una mujer Como reproducir Esa Que es heavy Igual Porque siento que A pesar de que Una salga De ese esquema Nos persigue Esa pareja heterosexual Es que yo creo Que hay un problema Como a mí también Me persiguió En relaciones Sobre todo Como viviendo Como me veo ¿Cachai? Que es como caminar En la calle Y la gente piensa Que soy Cachai Y es una locura Para mí es una locura Sí, sí, sí Cis A mí me chocaba mucho Me acuerdo muy bien Una vez que estaba En el bio Con una mujer Cis Que era mi pareja Y me acuerdo Que una señora A mí me encantan Las mecedoras Entonces había una mecedora Que tenía como una cuna Bueno Y yo voy Y me río Porque digo como Ah, las mecedoras A mí me gustan Qué sé yo Y nos reímos De la situación Y la vieja Empieza como Llévensela Llévensela Ahora solamente Tienen que ir a la casa Y hacer la guaguita Y yo así Qué asco Esta heterorreculidad Que me está diciendo Porque al final de cuentas También hay un borramiento De la hueá ¿Cachai? Como de la experiencia Que aún le tiene Porque no haría una pareja Terosexual No tení La misma circunstancia Es súper fome Cuando A ver A mí me Para mí Así ya me estoy curando ¿Eh? Ya me curé Ya me curé Ya me curé Soy muy constanzada De que estén aquí No, no, no Pero para mí es heavy Que estemos conversando Esta hueá Porque Espero Con mucho fervor Que no sea hueá No pase tanto tiempo Que no tenga que pasar Cien años Para que Las personas trans Vivamos nuestra sexualidad Nuestros afectos Con tranquilidad Y no haya gente hueona Diciéndonos tonteras Como O asumiendo Como una cisgénero Y diciéndote como Oye Vayan a hacer la guaguita Es que los cisgéneros Asumen de todo Como que por eso Es la matriz Como de reproducción De la sociedad Es heavy El tema del cis Por eso hablo Del cispa Así como una trampa Porque Me pasa que Que Claro Te aporta Cierta seguridad Material Podríamos decir Física Porque psicológica Es un agua Es un delirio Porque también Es heavy como Que tu premisa Haga que la gente Piense que eres algo Que no eres Porque Yo no necesito A esta altura Aspirar a ser una mujer cis Eso Ya tuve Familias De pololos Que me regalaron Cunas Que fuerte Y tuve que inventar Por lo menos Tres abortos Tuve que inventar Tres abortos Para entender Que ya basta Porque no carreteaste No más Tenía que irse al baño Y decir Voy a votar Una povidona Uno puede Igual Como fingir Los abortos Que sean necesarios Para entenderse Obvio Tampoco me castigo Para nada Y me parece Súper Insisto Como lo que hablábamos Del camino No recto Como mi vida Ni cagando Ya fue así Ya no fue así Y me encantan estos Como también Recovecos Un poco oscuros Que tienen que ver Con la expresión humana Más allá de los cis y los trans Como que yo siento Que las personas trans Le aportamos verdad A este mundo Porque somos personas Tan reales Tan reales Que queremos Que peleamos Por nuestra identidad Y que guay Nos fileteamos Que guay Nos hormonamos Que guay Nos exponemos A ir en contra De la corriente Y ponernos ropa Que hace que nos puedan pegar Por ropa Estamos dispuestos A pasar a la otra línea O sea Yo siento que muy pocas personas Se ponen en el lugar De una persona Que fue criada Como mujer Que fue torturada Como se tortura A las mujeres En la vida cotidiana Que se le exigió Todo lo que se le podía Exigir a una mujer Que se le pegó Por darle la mano A mujeres en la calle Y que después Porque se pone Un par de hormonas Todo eso Se ha invisibilizado Y automáticamente Si hay un macho opresor Porque tenés tres pelos Me estás hueviando Ese tema Ese tema Ese tema Es muy interesante Porque cuando hablaban De Nante Como del sentimiento Lesbico Me parece súper injusto Porque esta hueá No es nada como No somos un experimento Químico Como que Le pusimos este elemento Y ahora eres otro Como un poco de hidrógeno Y ahora eres agua Es real Es como No puedes abandonar Tu experiencia lesbica Si estamos Pongamos en perspectiva A la gente Esta gente heterosis Que nos está escuchando Probablemente Y en la otra parroquia Le mandamos un gran beso Resiste Resiste trans Resiste trans Porque Ponte tú Nací Viví una experiencia Como trans Abstracta Por decirlo Trans oculta Trans Como interior Me encanta Chao Chile Y Llega un momento En donde Obviamente Lo que me permite Mis posibilidades Identificarme como gay O como lesbiana Antes de trans Y Pueden pasar Una década Puede pasar una vida entera En que estallé De lesbiana o de gay Y luego te toca ser trans A veces te pasa Esto del cis-passing A veces no Pero de todas maneras Te das cuenta Como que te echan De tu lugar anterior De tu casa Yo tengo como Como que te refugió siempre Cuando Cuando tú me asumí trans Mi psicóloga Igual tuve que hablar Un poco con ella Como ya no tengo psicóloga No me he encontrado Por ahí en fiestas Pero no Ya no nos vemos Pero cuando hablaba con ella Ella me decía como Porque yo le decía ¿Quién soy? Ahora ¿Soy trans? ¿O soy mujer? Que es una pregunta Que puede sonar Tonta Pero es un montón Pero es un montón ¿Cachai? Y es como porque Ya me Porque no sé Pues por ejemplo Yo no soy buena Para celebrar el Pride ¿Cachai? Si ahora Ya celebro el día De la bici y la trans Porque puedo Pero ponte tú Yo celebro Hace más de 10 años El 8 de mes ¿Cachai? Yo celebré mucho tiempo El 8 de mes Tengo una identidad Las últimas experiencias Que tuve fueron Güeyona Tengo una catracalada De marchas por el aborto Encima ¿Cachai? Hay una parte De mi identidad Que tiene mucho que ver Con lo que es ser mujer Porque estuve años En ese simulacro ¿Cachai? Y ahora Le sumo realidad Y le sumo complejidad Pero no puedo abortar Esa identidad de mí Entonces todavía sigo Sintiéndome Muy parte De ese movimiento Que igual lo critico Y que también Le aporto Desde mi existencia Una verdad Como transfeminista O transfemenina Es que no te define Pero te compone Me compone ¿Cachai? Entonces me parece Que no sé Pues me pasó con La weona Que es el Amaru 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 te amamos Amaru te amamos Amaru faltó Ya pero ponte tú Cuando pasó La performance De las tesis Que también le mandamos Un saludo a mi guauita Pasó mucho Que a muchos Chicos transmasculinos Los echaron de la performance Porque Lo que decía Irere Así como Wow Ahora me identifique Transmasculino No tengo ni un pelo No me estoy hormonando Estoy viviendo Más violencias Que tu mujer sin género Pero Me echaste del feminismo Porque ya No soy una mujer Porque quiero ser un machito Sale weón A mi me han dicho Traidora del género A mi me lo han dicho Traidora del género Tú Quieres los privilegios Amiga te abrazamos Te abrazamos Y te mandamos a la concha Tu madre Porque que wea Como traidora del género Tú Traidora del género Tú Quieres los privilegios Que tienen los varones cis Una masculinidad trans Jamás Va a tener los privilegios Que tiene un varón cis Porque no lo es Ni lo será Es que no es su historia Es como Como que Y me da un poco de rabia Tengo rabia Tengo rabia Me da un poco de rabia Porque pienso Como Es tan obvio Que no es así Es tan obvio Sí Como A mí me pasa Que llevo años Sexo afectando Bueno Yo soy una persona Demisexual Para la gente Que no sabe Que es de mí Hay gente Alosexual Hay gente Asexual Dentro de lo Asexual Hay personas Que no sienten deseo Personas que no follan Personas que Son arrománticas Etcétera Y hay una parte De la gente Que necesita Una conexión Emocional O intelectual O un vínculo De confianza Para poder Excitarse sexualmente Yo soy de esa parte De gente Y me identifico Como una persona Demi Soy un perrito romántico A mí No me invitan Una piscola A mí me leen Poesía O no me culean Así Po 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 En tu cara Perra Y a mí Como persona De mí Me ha pasado Que hace mucho tiempo Que no me calienta La gente cis Porque no me encuentro En En esta intimidad Y en esta complejidad Que es culear Con gente así Como que Solo me he vinculado Con gente trans Este último tiempo Trans feminidad Trans masculina Soy trans de oro Y como que Ha sido bruta Trans de barro De greda De pomayre Soy la trans de pomayre Ya pero está regio O sea Si a mí me pudiera gustar La gente así Igual me los comería El tema es que no me gustan Como que Pero es que Ire 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 Me parece Me parece importantísimo Lo que estoy hablando Porque A ver Siempre me hago Esta pregunta Porque yo me considero Trans antigua ¿Ves tú? Me encanta Es que transiciones Transiciones En el lado Transantiago Pongueona La hueá vieja De verdad Yo recuerdo Que mi primer beso Era de una Transantiago Y ya un poquito Cuando tú ya estabas Transitando Yo había nacido Hace tres años Ay hueona Ya va No caigamos En el lamento Sí de la edad Ya que rabia Ay tengo 30 No En años trans Son otros Una vida entera Si somos todas Alma vieja Las personas Pura alma vieja A ver Pasen las manos A ver Quiero ver Ah pero tú Sabes Porque si entre Mucha línea Es como Alma vieja Alma vieja Uy Puras almas viejas Hueona 60 vidas Los maricos Saquemos el Ulmo O el mate El mate Ni siquiera sabe Decirlo la otra Pero no Me parece interesante Eso porque Yo me siento Muy triste A veces Porque Tengo como Un lavado de cerebro Con esta hueá De 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 los cisgéneros Y del gusto Por los cisgéneros Porque Tengo que decirlo Hoy en transito lento Hoy en confesiones Ya mañana Tengo una cita Y es una cita Con una chica trans Yo era lesbiana Se puso interesante Esta situación Saquen los tejidos Estoy nerviosa Porque tengo miedo Todo lo que quería escuchar No tengo miedo Porque Estoy tan mal acostumbrada Y Obvio que me tira Porque Es como Hueón No sé No sé Siento que es como Todas estas películas Como de No sé Tarzán Así Viviendo con los monos Y que de repente Llega a su especie Y es como Hueón Hueón Es obvio Se siente un poco así Porque una se siente Estraterrestre Cuando chica Porque ante todo Porque primero rara Luego existo Obvio Primero rara Luego existo Y me pasa que Como lo que decís tú Con las mujeres Pues como Me da mucho miedo Pasar a llevar De repente Con mi Con mi heterocultura Heterociscultura Ni siquiera heterotranscultura ¿Cachai? A la gente Como A estas personas Que me gustan O a esta persona En particular Pero Que le gusta Obvio que me gusta Hay que carbonera La otra Oye Pero también Tengo dudas Tengo dudas Es romance No puedo Sí Tengo dudas Porque ya tuve una vez Una Como una fair Con una persona Una chica trans Que siempre Este podcast Que le mandamos Un besito a Sol Y ahí Ya se lo mereces Te queremos Sol Te queremos Sol Y Me pasó que Voy a ser muy honesta Como Como corresponde Muy honesta Como que lo que me atraía Era sus vestigios De masculinidad Entonces No quería ser Tramposa Porque eso Se estaba yendo Yo estaba conociéndole Justo cuando estaba Como explorando Mucha Bueno le regalé ropa Le pinté la uña Nos culiamos Entera con aceite Marihuana Chau chile Le hice un dibujo Toda la wea Me encanta la parte De le hice un dibujo Porque soy Porque antes Todo lo que me culiaba Se dibujaba Mierda Y es heavy Porque en un momento Tuve como que Tomar la decisión De asumir Que lo que me gustaba Eran los vestigios De su masculinidad Entonces estaba como Esa wea se va a ir Claro Entonces Debo admitir Ojalá esta persona No vea este capítulo Me siento sobreexpuesta Bueno Pero Me pasa algo similar Como Igual Me encanta aquí Como la droga Corre En tránsito lento Claro Solo aparece Solo aparece Solo aparece No vamos a decir Que es Podría ser rap Por supuesto Ah la otra Pero por rap Digo Romé Yo estoy superando El Pulp Fiction Sí Porque no se llama Ya pero yo creo Que eso de El miedo A gustarnos Con personas Similares A nosotros Hay que enfrentarlo Y más allá De enfrentarlo Como Siento que es tan importante Tenerse paciencia Marico Porque es un montón De tiempo Que lleva ahí Construyendo Esa identidad Ese deseo Ese placer No Y Es super triste Ponte tú Que el miedo Te detenga De De cruzar el río ¿Cachai? Yo creo que Tal vez nunca Me voy a comer gente trans Y sigo teniendo este miedo ¿Cachai? Yo creo que es importante Darse espacio Para ser diferente ¿Cachai? Como O sea Todo el mundo Es distinto Pero de repente Une Intenta como Con demasiada Dale vocía De encajar en algo Que quizás no es Para ti No más ¿Cachai? Y de repente Si es que No te dais la oportunidad Para decir Eso no es para mí Y eso está súper bien Y está súper bien También que sea Para otra persona Pero para mí no Como que Te da espacio A mí me costó Careta recuperar Mi lesbianismo Por ejemplo Yo salí del closet Súper joven Viví todo mi colegio Como lesbiana Lo disfruté un montón La pasé como el hoyo Como Lesbian drama Lesbian drama Total Y de repente Era un weón Y yo miraba en el espejo Y decía ¿Quién es este weón? Como en qué momento Es heavy Igual ¿Cachai? Pero yo De alguna manera Y también Recopilar otros testimonios O darse el espacio Me ayudó a decir Como ¿Sabís qué? No me importa Si es que Como la academia lesbiana Me quiere dar o no Un puestero ¿Cachai? Como Ya me da igual Porque francamente Lo que yo necesito Es saber Que eso pertenece A mi historia Y que me interesa Honrarlo Y continuarlo ¿Cachai? Porque también podría decir Eso pertenece a mi historia Pero hoy en día No me identifica ¿Cachai? Y eso está súper bien Por eso creo que Hay que estar disponible Igual me parece heavy Que nos pongamos tan Es súper difícil Intentar generalizar Casi Inútil Diría yo Experiencias de vida De todo tipo Como todas las personas Tenemos experiencias de vida Que son significativas Valiosas Y que no son comparables ¿Cachai? Entonces como que igual Encuentro heavy Toda esta trampa Con el género Porque al final Las personas trans Lo único que estamos haciendo Es desmenuzar esta wea Es desglosar esta wea Es como Ya ¿Y qué pasa si esto lo pongo acá? O lo pongo acá O lo doy vuelta O lo lanzo O lo voy a buscar de nuevo Y lo revuelvo Y lo derrito Y lo mezclo Porque en el fondo Me parece heavy igual Como Como la transmisandría Porque en el fondo Igual Esta figura masculina Yo creo que no es lo más importante También tiene que ver Con despojarse De las cárceles De lo femenino ¿Cachai? De lo vulnerable Que es ser mujer También En esta sociedad Yo igual me hice esa pregunta Cuando me volví Como Cuando asumí Como mi transfemineidad Que ahora Lo puedo manifestar De esta manera Pero cuando era chica Era como Me volví mujer Así como llegó La hada madrina De pum Sapo ¿Cachai? También considerar Que era ahí Niña Bueno Por sobre todo Porque las personas trans Yo creo que Siempre hay gente Que te dice Como Oye Tú eres muy inteligente O eres muy madura O tienes mucha empatía No culiado Me tocó una vida culiada Donde Mis procesos Me hicieron crecer Porque tuve que salir De mi zona de confort Y abrirme a esas instancias No es que yo quiera ser así La vida culiada Me hizo tener que tener paciencia Con la gente que me tenía morbo Me hizo tener que tener cuidado Con un montón de guas Que me pasaron a mí misma Por lo tanto Yo no tengo más rasquimores Con las personas que me relaciono En todo ámbito de cosas ¿Cachai? Soy doblemente atenta Detallista Y sensible al tema Del género De la imagen Porque te atraviesa Porque me atraviesa Y es que Viga a gente No le pase nada Con eso igual ¿Cachai? Es que es brutal ¿Cuál es tu problema? No el mío Es real A mí me pasa que siento Que tenemos que darnos La oportunidad De querer acompañar Tú eres el raro cisgénero Como no sé Yo creo que podemos Querer acompañar Alguien que tiene miedo ¿Cachai? Como Y también podemos Elegir no hacerlo Y creo que está bueno Decir Oye maricón ¿Sabís qué? Me encanta salir contigo Pero estoy cagado de miedo Y no sé si tú estás En esa Y la persona te puede decir Puta no ¿Sabís qué? Mejor inténtalo con alguien Que esté en otro proceso O te puede decir ¿Sabís qué? Te entiendo Me ha pasado O yo también tengo caleta de miedo ¿Sabís qué me pasa? Que pensé En algún momento Pero no quiero ser Coward No quiero ser La cobarde De esta historia No Si una no No descubre las cosas Con miedo ¿Cachai? Y le he tenido Tanta paciencia A la gente cisgénero Le he tenido Tanta paciencia He armado teorías Para sostener Que es sano Lo que tengo Con personas Que no lo es Que en realidad Como que No quiero fallar No quiero fallar Y pienso Que puede ser algo Interesante Pero a mi ritmo ¿Cachai? Como te ente paciencia Maricón ¿Cachai? Porque también Pensé en decirle Como mira La verdad Pero pésimo ¿Quién quiere salir Con alguien que te dice Mira la verdad Que quiero hacerle canteo Pero no sé Si sale canteo La verdad es que Me va a pasar esto Pero me va a pasar esto Pero Ay ya ¿Sabís qué más? Mucho lo siento Soy yo Yo sí quiero salir Con esa gente Obvio Yo creo que pueden ser Esa gente conmigo Pero yo no quiero Ser esa persona Es tu cara Tiene paciencia Maricón No pero en el fondo Creo que es abrazar La ternura trans Esto Yo lo he cachado Caleta con mis amistades Como Hay temas Yo me di cuenta Que necesito A gente trans A mi alrededor Porque hay temas En que Si es que estoy Estoy que me meo Dale Podemos hacer un mini break Volvimos Volvimos A transito lento Oye Oye como que Fuiste al baño Y me curé más Estábamos hablando De lo importante No si bueno Pasó aquí La marihuelta Que le dicen Estábamos hablando De la necesidad De tener gente trans Y en ese momento Iresito Hijo Tengo que mear Así que hicimos un break Porque en tránsito lento Las cosas son reales Pero si Me parece súper importante Tener gente trans En tu vida Siendo trans Si a mi Como que Siento que es esencial Porque hay ciertas cosas Que a veces Uno no tiene que explicar tanto Entonces Partir de una base Diferente Y no Y también Podéis descubrir cosas O sea por ejemplo La chorocopia La chorocopia Que es como Un chiste mío Me lo dijo la Magda Como Y me lo dijo Hace años Y yo nunca lo ocupé Porque cuando Yo antes Hacía stand up No contaba que era trans Entonces ahora Y a los últimos años Hueona te digo Que es una Es reciente Es un chiste nuevo Por decirlo así Pero no es nuevo Porque esta guapa Pasó hace como 16 años Tengo una talla Que dice Esta guapa en menor de edad Tengo que olvidarla No sé Por decir cualquier estupidez La gente se ruega Cualquier cosa Y Es heavy porque No habría Creo que Creo que he llegado Como a epifanías Aprendizajes Jugosísimos De mi vida Como persona Más allá de ser trans Pero que solo he llegado Otra vez de ello Gracias a escuchar A otras personas trans ¿Cachai? Como que igual Es heavy Que Por algo también Una Está aquí constantemente Como diciendo Hola Estoy Y existo Y quiero que Quiero que otras personas trans O que se sientan Distintas O que se sientan Como yo me siento Se sientan un poco Acompañadas En esa sensación Awkward Es importante Acompañarnos No sé Es que siento que Todas las personas trans O la mayoría Sentimos dentro De nuestra transición Que estamos solos En algún momento Sí Pero hoy día La soledad Es un sentimiento Colectivo Ojo Antes era como Algunos éramos Los misfits Así como Me avanecen Si la weá Sola Sola Gótica En el ending No pero ahora Hasta el perreo Gótico Pero hasta ahora Todo el mundo Tiene ansiedad Todo el mundo Tiene depresión Todo el mundo Se siente Todo el mundo Tiene ismorfia Y tiene No sé Un poco de TDAH Un poco de Déficit atencional Etcétera Etcétera Entonces como que Hoy día Este sentimiento Meo miserable Lo compartimos Con todos Entonces nos toca Igual De repente Dentro de nuestros Destinos también Porque yo no soy Una persona que piensa Que las personas Tienen todas Que relacionarse Con todo el mundo O como que Cada una tiene Su historia Si no me relaciono Con X persona O X tipo de persona Es por algo ¿Cachai? Pero me parece Interesante El futuro ¿Qué nos depara El futuro? Porque No sé Esta misma conversación Que es entre Tres personas trans Que viene como A tratar de hacer Un poco de justicia Por los millones De podcast Programas de radio Conversaciones al aire De personas cisgéneros Que jamás han conversado Esto Y que nunca De hecho Esto es algo Nuevo ¿Cachai? Claro Entre nosotros mismos Creo que De todas maneras Esta misma experiencia Tiene que aportar Hacia Algo más complejo Que Quedarnos en la isla De las trans Diciendo No Pobrecita Soy pobrecita O sea Sí Sufro Porque soy humana Todas sufrimos Por hueona Y sufro Mígido Porque está asociada A una mugre Pero También tengo Otros aprendizajes Jugosos Que no tiene todo el mundo Y espacios O sea Como Romper el género Es muy divertido Cuando ya lo rompiste Y cuando estás en ese ambiente Y cuando no hay No hay un atado Sí Es que hay veces Yo creo que Cae El peso Al final de cuentas De esos prejuicios Y de esas discriminaciones Encima Entonces Efectivamente Afecta El autoestima Al momento de desarrollarse ¿Cachai? Como que eso está encima A mí me gusta Caleta pensar Por ejemplo Hay veces en las que yo voy caminando Y voy pensando En como Una utopía Y Y me voy imaginando Cosas ¿Cachai? Y creo que Lo trans Me ha ayudado A poder Pensar Ese tipo De palabras Porque yo entiendo Que no es real Entiendo que no va a ser eso Como Como lo que voy a ver al frente Quizás de aquí Hasta que me muera ¿Cachai? Pero pensar en Cómo podrían ser las cosas De una manera Como que yo considero Que es una utopía Beneficiosa También Me ha ayudado A como Atravesar esas barreras Del género Sin pensar tanto En el binario ¿Cachai? Sino que Pensar por ejemplo En un consumo libre Y de hormonas Por ejemplo Para todo el mundo Y sin pensar tanto De repente Pero informados ¿Cachai? Como cómo podemos Por ejemplo Jugar ahí un rol Y Quería agua Agüita para la clase Sí porque Mire Pero mira Esta Esta regla del primer día Es real Es real Tomas guagua Pero sí Pero sí Me parece Es bacán O sea Por eso Yo me lo tomo así Y me Bueno la vida Es un puto juego Y qué bacán Que nos atrevimos A romper la regla Como Chiquille Antes de que terminemos Este programa Quiero que igual Hice poquitas preguntas Hoy día Así que vamos a darle inicio A nuestro momento Favorito del programa La pecera De preguntas De las sirenitras Que se viene Esta vez Tenemos una mini pecera Para este mini momento Mira justo Esta canción De Sailor Moon Segundo ending De cuando aparece Rimi Que se come a su papá Muy raro Oye mire Les quiero explicar Esta dinámica La pecera De preguntas De las sirenitras Es súper sencillo Cada una Va a sacar un papel Y lo vamos a leer Y lo vamos a responder Entre todos Cortamente Vamos a partir Por J Pero como cortamente A ver ya Defíneme ¿Qué es esa hueá De cortar? Mira yo no estoy apurada Ya No yo tampoco Estoy apurado Ah Y Giresito Se relajó Chao Chile Otra ronda Yo ya avisé Di mis explicaciones Pertinentes Que siempre termine borracho En este podcast Por la chucha Sepan perdonar Las estrellas Llegan tarde Para que todos Les vean el outfit Eso es algo Que se sabe Sepan perdonar Se van perdonar Me salió Chupar potes Estoy muy a favor Creo que tiene que hacerse Siempre Que se quiera Y se pueda De todas las partes Involucradas Y me gusta el poto Porque es democrático Ay Yo digo Lo mínimo Gracias Nada que objetarte Hay gente Fue rápido Completamente de acuerdo Listo Chupen potas chiquillas Avancemos Y airecito Tú tú Vitaminas Vitaminas Tanto miedo Tanto miedo La vida soy Todallitas húmedas Siempre ando con sus Todallitas húmedas Para limpiarse O a la guerra A la guerra Referentes En la vida O el arte Mi amigue Creo que Mis referentes Son las personas Que me rodean Y me llenan De inspiración Cons Dijo eso El podcast pasado Y me pareció Muy Lúcido Y acertivo Porque en verdad Claro Pueden tener trillones De referentes Famosos Eurocentrista Que se yo Etcétera Etcétera Esta cultura de mierda Pero ¿Quiénes son tus verdaderos? ¿Quiénes te inspiran A levantarte? Cons Amigues Cons 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 Nació el mismo día Que Cecilia Nací el 21 de octubre Y yo nací el 22 ¿La incomparable? Libras Sí Somos libras Yo dije Morel No, Cecilia La incomparable Es grande el mar Más grande el cielo J, la misma pregunta ¿Cómo? La pregunta se responde Entre todos Ah, pero nadie respondió Chupar potos Ah, estaban de acuerdo Dijimos que estábamos Mira, estábamos Míralo Sí, sí, perdón, perdón Somos cada los chicos De la población Sí, estoy de acuerdo Yo creo que Que las personas que une Va conociendo Y Y las personas que va conociendo Las puede conocer A través de distintos formatos Hay personas que conocís En el cotidiano Con tu cuerpo físico Hay personas que conocís Con la imaginación A través de los libros De tu, claro De tu imaginario Como O este trabajo de memoria Por ejemplo De memoria transmasculina También ayuda A que eso se amplíe Y van apareciendo Otros personajes Es que eso es muy importante Porque al final Todo esto que estamos haciendo Lo que estás haciendo tú Lo que estás haciendo tú Lo que estoy haciendo yo Tal vez Su valor No va Sí, hoy día Tiene un valor En el presente Obvio Pero su valor real No lo vamos a ver nosotros ¿Cachai? Como que pasará Cuando pasen, no sé Die años Y alguien vea esta entrevista En YouTube Y escuche esto ¿Cachai? Claro, no sé qué pensar O sea Tomen agua Hola A mí me gusta Eso es lo que me gusta Del archivo Si tienen agua Sí Que siento que Como que En la historia Uno tiene que ser Un gran referente Y hacer algo Que nadie ha hecho Nunca antes Pero como Boring 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 Pero lo entretenido De ser Nosotres Es que podemos ser Esos referentes Y podemos hacer Esos momentos históricos Y protagonizarlo Y entenderlo Y estructurarlos Como parte de la historia Porque es una historia En construcción Como lo que hablábamos Antes de empezar De que alguien puede ser El Marilyn Monroe Tram masculino Porque no existe Y sacarnos Ese purismo de encima ¿No? Porque algo muy lindo Que se viene esa pregunta ¿Allá adentro? Sí Algo muy lindo Que yo creo que tiene Lo trans Es Esto de Que No partimos Desde una Rigidez Por decirlo así No partimos O sea Todo tiene esa génesis Pero no aspiramos A esa perfección Que no existe Y que no es perfecta Y que es muy histérica Y que en el fondo Nos hace poder vivir Imperfectamente ¿Tú decís como De los roles de género? Más allá de los O sea Bueno Una manera de poder Contarlo de los roles de género Pero yo hablo como de De este como Régimen heterosexual Si género En su totalidad Capitalista Que nos afecta a todos ¿Cachai? Porque no es como que Uy que bien lo pasan Los heterosis Y que mal lo pasamos La gente trans No Es como todos lo pasamos mal Hay fracasos De masculinidades Por todos lados Hay fracasos De feminidades Por todos lados Hay fracasos Fracaso Fracaso Y el fracaso Así como la luz Solo puede existir Con la oscuridad Solo existe gracias A que tenemos una idea Del éxito tóxica ¿Cachai? Como un éxito Como lineal ¿Cachai? Como progresivo Meritócrata Donde nadie la caga Donde tú es como No, no me porto bien Me porto bien Como termine el colegio Me voy a la U Tengo mi relación estable Heterosexual Piola Pero no tomo terapia Porque yo no lo necesito No estoy loco Igual yo ya no tomo terapia Muchos años Nunca volveré No, mentira Algún día volveré Gabriela Yo cada cierto tiempo Me doy de alta solo Pero entendí que es porque Soy lento Y a veces necesito No decir mis weas Todas las semanas Es que el psicólogo No es magia La psicología Los psicólogos No son magia Son instancia Y que son Que son Gestionados por seres humanos Entonces Cuando le falle A tu psicóloga O a tu psicólogo Igual ya no te compra Entonces hay una tensión En la próxima sesión Y una Que es como que a veces Digamos que no todo el rato Porque una como Tiene que estar todo el rato Conviviendo con temas densos Y a ratos no Pero igual es como A veces uno le hace Le quita el poto a la jerica Negación Negación Sí Pero es que ya Yo creo que es importante La negación Porque si no ¿Cómo lo aceptáis? Porque si no ¿Cómo lo aceptáis? Oye Voy a sacar Ahora yo El masking Oye Este ya lo No es real Este ya lo habíamos sacado Igual hay distintos tipos de terapia Pues como que Una del psicoanálisis Esta pregunta es muy fuera de contexto Pero quiero saber Porque aquí tenemos que saber del hueveo ¿Cómo se droga la gente que viene a través de este teléfono? ¿Droga o copete favorito? Es como un sinónimo de ambas cosas Yo soy de marihuana Esa es mi droga favorita Marihuana de esos libros Como eso me imagino con Jota Marihuana de esos libros Que buena imagen Me viene bien Gracias Sí, algo que uno da para imaginar Cuando lo escucha Obvio Obvio Con todas esas perros Ché, chile Chá, chile Sí Marihuana Y de copete Mi favorito es El vino tinto Salud por eso Porque todavía estamos tomando vino tinto Mira ya Pero necesito tomar agua Que tú tenés clase Ya para tu hueveo Sí Para tu hueveo Siendo muy bien portado acá ¿Cuál era? Drogas y copete favorito Y también recordemos que hay gente Que no consume ninguna de estas cosas Y eso está súper bien Ojo, que tu droga puede ser el sol La mía es el amor ¿Por qué está el curel? Tengo problemas con esa hueveo No me la den Te gusta Pero tú que hueveo haría acuario Cuéntame ¿Estás libra? Obvio que eres libra Libra ¿Por qué tienes esa como necesidad De que lo amen, lo amen, lo amen Porque somos de Venus Obvio Es que aparte No solo soy libra Soy libra Con luna en Leo Y ascendente en Scorpio Soy un insoportable Te tienes que ir ahora Como Me mimas O te mueres No, igual es heavy Pero todos esos signos Tienen algo muy lindo Como Y que te engancha Son enamorados Son intenso ¿Cuáles son tus signos, Jota? Vas a ver Ya que estamos en esto Ya está Este sí que es acuario Insoportable Este bueno es acuario Tú soy acuario No, yo soy Géminis Yo soy Es lo peor No, no, no Espera La mejor parte Viene Igual esto se compensa Porque Yo soy Géminis Con ascendente en Géminis Y soy luna en acuario Y soy luna en acuario ¿Te das cuenta tú? Este chamuyo Con pesa Yo creo que en lo ascendente Menos por menos Má Bueno, voy a decir Más por más No me voy a defender Soy lo que soy Soy lo que soy Lo que tengo que ser No, bueno Yo soy todo un equilibrio Tú Yo soy Capricornio Yay Pisces Boo Y mi luna en acuario Pero mi Venus Mi Venus es sagitario Mi Venus igual es sagitario Mi Venus es opuesto a complementario Es Géminis Mi Venus es Géminis Pero Qué rabia No tiene un chamuyo Igual es que A mí me ha amido Géminis Porque como que no Como que me encantan Todos maravillosos en ellas Pero desaparecen De un momento para otro O ya no les gustaste Como un pájaro Yo necesito que la gente En tu cara, Felipe Ah Felipe Yo necesito que la gente Se desaparezca Francamente Es que mi Venus es sagitario Porque No, al sagitario Nos gusta la gente un rato Y después nos aburrimos Déjame tranquilo Por favor No quiero Nos gusta la aventura Uno es así como Houdini pa' la wea ¿Cachai? Como que estamos jugando A la pinta aquí Esto es el volantín Dar y quitar Fue el baño Volvió y la cama estaba hecha Y tú ya no estás Pero tú estás de acuerdo Pero había una nota Había una nota ¿Cachai? Yo igual estoy cagada Porque me hacen Dente pisis Es como que Me inventan los problemas Y lloro Lloro por guay Que no han pasado Como que Yo no Lloro con todo Hueona Así La hueá más tonta Lloro Es que Lloré En el concierto De Gimo Y eran unos monitos Arribados De hueona Muy flojos Y no pasaba nada Pero lloré Lloré con la muerte De Leomón Y Capricornio Es muy tramposo Porque Busca estabilidad Tierra Entonces Yo soy fuego Mi choro Mi choro Un fuego Que busca Que corre De un lugar a otro Pero yo Busco la estabilidad Y Capricornio Igual se cree la raja Entonces Es complicado Pero no Sí Lo vivo Igual eso es Sagitario Complicated Por eso ahora estoy en mi proceso Ya culiando Yo no me soporto O sea Tengo Venus En Sagitario Y Sol en Libra O sea Como que me enamoro Por deporte Oye Libra Cuidado Que me caen mal Sorry Tú no Es porque te gusta Sí Obvio Porque me gustan Feos culiados Y como que Ay ahora estoy Ah no Ahora no Ahí Así Y todo el rato Como ay Piropeame Piropeame Quiero gustarla Todo el mundo Ay que rabia Una rabia única Sí Bueno ya Nos queda la última pregunta O llegamos Este momento Se logró No mira Quedan dos Vamos a pasar Ay que regista La gente en Spotify Está pensando ¿Qué está pasando? Estamos jugando al gachibun Y los dos hicimos tijeras Acaso Yo la sostuve Ya perdí Jota continuó Yo me di por vención Dice Lo más lindo de transitar Su carita Ya por lo más lindo Lo más lindo de transitar Con este nivel de alcohol Ay sentirme bonito Por primera vez La hueá real La hueá real Qué bacán Como Verte como te querís ver Sí Ser tú Ser tú Dejar de tener esa como Como de disociación constante De hueón Voy a comprar ropa que no me gusta Me voy a cortar el pelo como no me gusta Voy a responder un nombre que no me gusta Y toda esa mierda Es real Oye, hermoso Voy a llorar Jota la misma pregunta Insuperable No quiero poner presión No he puesto nada Estoy hueando No me interesa Eso se lo dejo al sistema Eso Tener ganas de vivir Qué importante con Chetumare Así fugaces Bien fugaces Que abunden Que abunden las ganas de vivir Pero sí Sentir por primera vez Que es posible Pensar en envejecer En I'm a stopper Y así Uno puede vivir sin hacerse daño Novedad Novedad Esa hueá para mí fue Se puede La vida también era para una Sí, sí Increíble Una hueá nueva Heavy Sí, sí Concuerdo Concuerdo esa hueá Como Creo que Cuando era muy pequeñita Heavy Porque creo que me volví consciente Muy chica de que era trans Sin saber la palabra Porque en kinder Al toque me dijeron No puedes ocupar Esa hueá de mujer Y era como chucha Ay ya No sabía que tan pronto Me iban a pagar Qué rabia Sorry Por suerte igual Claro No sé contar No sé contar Trans odio No, pero Es que vi Porque efectivamente Yo creo que no sabía contar bien Pero ya me quería poner uña De bruja Y eso era un gran problema Oh, oh Oh, sí Wow, wow La hecatombe La La chuta La chuta del sistema No Pero es que vi Porque eso me hizo muy consciente Y Y claro Tuve como muchos momentos Medo suicidas Cuando pendeja De mentira Ni cagándome a tirar Pero Pero igual quería hacer el show Pero quería Y De todas maneras Hey Que ahora Y hace rato Hace mucho rato Que tengo muchas ganas Y siento hasta Me siento como La calicia Y la travesti Una misión Una misión Quemar el Todo este hueveo Ignorante ¿Cachai? Y por sobre todo Como disfrutar el viaje Y tener ganas de disfrutar Que rico Que rico estar tranquila Y con tu vida Que nada te pueda derrumbar Que no hay un secreto Que ocultar Que no Que filo Que así somos Eres lo que eres Soy lo que somos Hay como un eje Que siento que A ver Es como esos muñecos Que como que tú Los podés mandar a la chucha Y como que tocan solo Pero bueno Un mono porfiao Jota la pregunta A mi me salió Proyectos 2023 Chao Chile La pregunta para cerrar Esta hueá es muy orgánica El destino El destino Porque voy a A Río Bueno si es que sale Vamos a Río Con Conci Chao Chile Y es bacán Porque Siento que el 2023 Para mí Ha sido como un La vida me ha puesto Oportunidades Diciéndome como Aya Quería ir Leer tu hueá Como Mira Anda Como muévete por acá Muévete por allá O como tenés que hacerlo A final de cuentas Como Estoy respondiendo al llamado Eso Hay un olorcito Que te guía Y tú Vas respondiendo al llamado Sí Y tengo ganas De seguir escribiendo También de Y sobre todo Tengo este proyecto Hace mucho rato Como de ver Que me puede traer El conversar Con otras transmasculinidades O con otras vivencias Desde el lesbianismo Como masculino Todo lo que se toca ahí Sí Y verlo también En la literatura Y de alguna manera Cachar Como eso Se une Como responde Que cosas se van repitiendo Sobre todo Que cosas se van repitiendo Porque creo que eso También marca Como algo que sucede En muchos casos Y que la gente nota Y que genera Como un sentir Ameno O un sentir De mierda Cachai Entonces He estado como Avanzando harto en eso Y eso está entretenido A mí me gusta Y por el otro lado Escribiendo Y como Mostrando las cosas Leyendo en voz alta También Para mí Como Encontrar mi voz También tuvo que ver Con el consumo de hormonas Y como eso Modificó Mi tono Cachai Mis ganas también De mostrar ese tipo de cosas Y En octubre Me invitaron a Río Al primer Transestdam De poesía Y es la primera vez Que voy a ver puras personas trans Es que Es increíble Icónico Histórico Y bueno Allá vamos Súper importante Igual todo lo que decía Y un aplauso Para esta noticia Gran noticia Va a suceder Decretar la hueva No decretarla No si está listo Hay que viajar Hay que hacerlo Ahora tenés que sobrevivir Nomás Para tu hueva Para tu hueva Te quiero ver Quiero ver seis historias Marica Es mi cumpleaños Y vamos a estar en Río Chao Esto es lo que yo necesito Y al otro día El cumpleaños Sí No el día anterior Ah el día anterior O sea se viene Tremenda catombe Se viene la catombe Y me parece muy lindo Lo que decía Y como de De encontrar tu voz Como Eso me lo dijo Magda Eso me lo dijo Magda Una vez en Conce Me invitó a leer Payaco La colectiva Transforma Y después Un besito para Magda Un besito para Magda Y me dijo como No porque La voz trans Tiene otra búsqueda Como que Tiene otro tiempo Cache Y como otras vueltas Y a mí Nunca se me olvidó Y me dio mucha potencia Y siempre que puedo Lo digo Y me acuerdo mucho De Magda Ay Te encuentro con un mensaje Demasiado hermoso Sí Irecito Sus planes Terminar La carrera De diseño capilar Que estoy estudiando Chao Aquí no se nota Pero bueno Chao Se pelo Sí Como me pasa Que siempre fui Bueno soy autista Y siempre tuve más libros Que amigos Entonces como que Había una presión social De no poder estudiar Cosas relacionadas Con la belleza Porque eso No era de gente inteligente Y queríamos terminar El capítulo Y como que Decidí Hacerlo Y estoy estudiando Diseño capilar Me di cuenta Que me apasiona Y que hay lugares A los que quiero llegar Y por otro lado Este año Quedamos Con Riesgo Que es Un cortometraje Porno De BDSM Y discapacidad Y quedamos En Poderás En el Pornfield Festival De Berlín No te puedo creer Yeah Y se tenían guarda Y se tenían guardaídas Estas papitas Un aplauso Y nada Como que Eso Me tiene Súper emocionado Porque Me trae de vuelta Una parte de mí Que es muy importante Que es el erotismo Y me encanta Trabajar con el erotismo Y quiero mucho Este año O a inicios del próximo Concretar Un corto Porno Fungi En colaboración Con el museo Del hongo Y erotida films Que es mi Productora Con mi mejor amiga Y eso Como que Estoy flashando Fantasía Fúngica Trans Porno Amo Ya estoy ahí En un hongo Sexual Trans Amo Fluido Flor del Loto Voy a ir al casting Eso Voy a ir al casting Nosotros Como podcast Se vienen muchos planes Tengo que anunciar Hoy día Que oficialmente Se viene Marica Festival El primer festival De comedia Disidente en Chile Este octubre 2023 En Teatro Fiebre Y producido por Weona Producciones Chao Chao Sí porque Una ya hizo El Weona Festival Que era de mujeres En su mayoría Si género Pero igual Habíamos más De una chica trans Chao Y Ahora se viene El Marica Festival Oyo Porque avanzando Siempre juntas Chao Y Bueno Respecto a este podcast Decir que este Es el séptimo capítulo De la segunda temporada Nos quedan Solo tres capítulos Gratuitos Se pone peludo Solta la platita No pero vamos a Te prometo Que cuando nos vayamos A Patreon No te vamos a cobrar caro Vamos a dejar un aporte Muy accesible Para que la gente No se pierda Estas hermosas conversaciones Pero nos llegue algo Como weona Porque ya no podemos De que lo vale Lo vale Lo vale Lo vale Así que espero Tu Patreon Hazte un Patreon Se viene En Trancitos Lentos Temporada 3 Y ya vamos a anunciar Prontamente Donde se va a grabar Porque cambio de formato Va a ser en vivo Va a poder gente A escucharlo Y va a ser en un bar Disidente Y voy a estar de lujo Así que bueno Tú sabes que cuentas Con nosotros Sí necesito gente Para los capítulos De público Así que también Esta gente Que vuelvan a ser Entrevistadas Así que ya les voy a contar Pero eso Se viene mucho Para Tránsito Lento Y con esto Despedimos este capítulo Chiques De Tramasculinidades Muchas gracias Oww